India, apúrate. La gente se va a dar cuenta que está escondiendo algo. ¡Ay, ya va! ¡No te atores! ¡Que me pones nerviosa! Tranquila. Todo va a salir perfecto. Tal cual como lo planeamos. Nadie se va a dar cuenta. Después lo escondemos en el ático y nadie lo va a descubrir. Lo mejor es que la estúpida de María Gracia no me va a molestar más. Esa resbalosa me quería quitar a Mateo. Bueno, pero ahora es tu turno. Así que Mateo va a ser solo para ti. Así que compórtate adorablemente ante él, ¿sí? Sí, María Gracia, por medio el camino va a ser muchísimo más fácil. Bueno, listo. Vamos al comedor para que la gente no sospeche nada, ¿sí? Ah, nada de llamar la atención, ¿ok? Hasta la barba, ¿sabes? Lo que pasa es que cae en esta casa como si cayera en el triángulo de las bermudas. Lo que sale es en camilla. Ay, ya, no seas tan exagerado. Y deja, estale pegando la nariz a las copas, chico. No, chiqueando, ven, entonces. ¿Cómo, hija? Ya bajó, mi vieja. No, yo todavía no he bajado. Pero ya hay gente de la familia en el comedor. ¿Y a ti qué te pasa que anda como James Bond, emperipollado y escondido? No, vale, que no quiero ni pisar ese comedor, maco. Ah, tú dices por la carrera esa de los 100 metros planos. Bueno, con obstáculo que pegaste para la copa envenenada y tal. No, vale, esa gente no ha sido ni cuenta. ¿Tú crees que te llevan a chalequear? No, vale, que vale. Pero, chico. Menos mal que tú eres mi pana, maco. No, pero bueno. No, de verdad, pana. Ojalá que María Gracia esta noche aclare esa situación en el comedor. Ella tiene la clave. Ella puede decir quién es el monje. Y puede decir más que al asesino esta misma noche en ese comedor. Ay, qué susto. Pensé que era un granito. ¿Qué es esto? ¿Con tal de que no sea Emilio otra vez robándose las cosas de mamá? Ay, Dios mío, qué mala mañana de esa niña. Y yo me pregunto una cosa. ¿Qué hice yo para que me naciera esa niña tan loca si yo soy una persona tan centrada, tan coherente y tan equilibrada? Sí, eso debe ser obra de Emilia Margarita. Pero ya mismo la voy a buscar para que me explique. Salud, gracias. ¡Santas paticopas envenenadas, Batman! ¡Pírenlas al suelo y protéjanse! Ah, mi oficio se parece a Batman, guapa. Y yo ahora le voy a decir al señor don suegro que de ahora en adelante compre la copa por puto, por camión, guapa. De la entrega del Oscar al mejor ridículo. Para Aureliano, por su trabajo en... ¡La copa asesina! ¡Sí, la copa Batman! ¡Ah, caramba! Ya veo que... están celebrando sin mí. Muy bonito, muy bonito. Bueno, espero que el ánimo perdure toda la noche. Adelante, Yolanda. Estamos esperando por ti. Pasa. Bien. Ahora... Por favor... Yolanda... Alcemos las copas y propongo un brindis por Yolanda y por mí. Por la señora y el señor Borowski. Salud, Salud. Salud. Mal desgracia. Mal desgracia. Mal desgracia. ¿Ya estás lista? Mal desgracia. Me robé. Párate ahí, seguro ladrón. Que estás robándote las cosas de mi hija, la loca. Seguramente tú eres el monje. Mamá, ¿qué estás haciendo? Se está robando tus maletas con la ropa de mamá. Porque esas maletas son tuyas, ¿verdad, mi vida? No, no, mami. Nada de eso es mío. No, 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 señora Constanza, por favor. No es lo que usted piensa. Es que yo... No, señora Constanza. Dame, dame, suelta, dame. ¿Qué es esto? ¿Te das cuenta, mamá? Toda esa ropa es de María Gracia. Porque siempre tienes que avergonzarme delante de Mateo. Disculpe a mi mamá, abuelo. Lo que pasa es que ya tenía que resolver un problema con Emilia. Entonces esperaremos a que regrese porque... Necesito hacer un brindis muy especial antes que nos sentemos a la mesa. Y necesito también que estén todos presentes. Y quién sabe, quizás contemos con la presencia de María Gracia. Así de paso nos explica cómo es eso de que ella conoce al monje. A lo mejor precisamente se jugó con el monje. Mira, qué sé yo, a los roques tal vez. Eh, eh, don suegro. ¿Más qué va a saber cué la mocosa de lo que significa cuesto monje? Eh, eso es un invento de la ragazza para llamar la atención de la mamá, guarda. Pues tendrá que lanzar fuegos artificiales. Porque si ella sabe quién es el monje y nadie le cree... Entonces, ¿qué le queda a la pobre? Mi hija debe andar por allí. Pero no le esperemos, Tony. De todas maneras, mañana Aquiles la va a mandar al internado en Suiza. ¿No es cierto, Aquiles? ¿Aquiles? Sí. Sí, 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 sí. Mañana la mando. Ajá. ¿A qué no saben qué significa esto? ¿Eh? ¿Qué? María Gracia se fue buscando Sol en la playa. Allá afuera está su maleta de piel y aquí su bikini de raya. Es que... Es que... Pero bueno, ¿y entonces? Usted como que también es medio manosuelta. Mira, un poquito de solidaridad con el gremio, ¿no? No, vale. Tú debes tener una solitaria compañía ahí adentro. Tú tiras lambucio. No, lambucio lo ojo. Esto lo que se llama es control de calidad, ¿sabes? Bueno, y un pequeño guayabo que tengo que meterle una papita. Porque además uno nunca sabe cuándo se va a conseguir un pequeño piche, ¿me entiendes? Bueno, si es por lo del guayabo, deberíamos estar jartando los dos. Mire, ¿y cómo va la cosa allá afuera? Mira, que yo me quiero lucir con esa gente, ¿ves? Para que vean que mi trabajo es calidad, ¿no? Mire, usted le podrá, bueno, armar tremendo sancocho cruzado y tal. Esa gente no le para, todo le da lo mismo, ¿vale? Mire, es que yo estoy aquí. Ni una sola cena ha salido lisa, ¿me entiendes? Todos lo vuelven un pichache. Esa gente es burda de rara, grá. ¿Cara? Ajá. ¿Loro qué? Ajá. Eso es lo que está en el fundido todo. Pues bueno, cobarde. Es más, cuidado si no invitan un día al monje y lo sientan en la mesa y todo. Es más, ¿sabes cómo es? Cuidado si no aparece hoy y todo lo vuelve un ocho. ¿Qué es, chico? Pero tú sí eres, no. Sí. Ya te loco. Mira, ¿y para dónde vas tú con esa pinta toda estirada y tal? Vengo a impeccionar la cocina. Como ahora soy una de las de arriba, quiero que todo quede impecable. Perfecto. ¿Está claro? Llegó. No va, ya va. Lo que pasa es que usted es como dueña de la casa. Se ve más falsa que un billete monopolio. Dígalo ahí. Yo voy a salir a averiguar de qué se trata todo esto, Toño. Vamos, se tiene. Acompáñame. Vamos, vamos. Ahí está, abuelo. Esa es la prueba de que María Gracia no sabía nada de ningún monje. Que lo único que quería era irse a sinvergüenciar con Mateo. A ver, Estrella, explícame una cosa. Si María Gracia lo único que quería hacer era fugarse con Mateo, entonces, ¿qué está haciendo él allá afuera buscándola y sus maletas intactas? Mira, papá, a mí todo esto me parece ridículo. ¿Acaso tú has visto algún muerto o, por lo menos, a alguien que haya matado el monje? Yo no lo he visto. ¿Alguien aquí ha visto algún muerto del monje? Eso pensé. Ecco, mucho cierto. Cuesto monje es un personaje ficticio del teatro que lo inventó puesto bastardo para que Don Toño le montara una oficina de seguridad. ¿Y mi hermana desaparecida? ¿Ah? Ella también es ficticia. El ser monje existe porque él me secuestró y estuvo a esto de matarme. ¡Eco!